Pero todo como un poco ambientado en ese mundo de los ones, de archivos secretos, de todo eso. Y decías que no querías tanto a estos efectos especiales, pero cada vez que se me ocurre algo, digo, joder, qué chulo estaría esto, hay que tirarlo. Por ejemplo, habrá una persecución, esta vez será alguien va a pie, corriendo, al sube le persiguen en moto.